Voy a cantar Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Voy a cantar Voy a cantar Suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Suavecito para llegar a tu corazón Suavecito para llegar a tu corazón Suavecito para llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón ¡Gracias!